¿Cómo haremos? No puedo evitar, mirá Ay, por favor, espero que no haya pasado nada dentro del baño Entra, entra, por favor, entra y a ver si resolvemos esto de una vez por todas, ¿sí? Sí, vamos, yo te espero acá Sí Lo bien que haces en darte una ducha Necesitas enfriar un poquitito las ideas vos Yo sé que no es fácil ser adolescente Sobre todo si te bardean, yo entiendo eso Pero pensé que Valentina también tiene inseguridades, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos sos linda ¿Escuchaste? Sos linda, sos buena, sos cálida, sos amorosa Soy la preferida del padre Tomás Compartís tiempo con el padre Lo ves muy seguido Quién pudiera, ¿eh? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina